Por supuesto, el próximo sábado es la noche de los museos y nosotros, por supuesto, vamos a apoyar porque es un hecho cultural importante conocer las cosas que han pasado y que pasan en Buenos Aires. Esto está relacionado también hoy, 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 con la recorrida de los cafés notables de Buenos Aires y digamos que es el hilo conductor, el café es el hilo conductor entre las viejas generaciones y la generación actual. Nosotros, cuando empezaba el siglo XXI, casi en concordancia con ello, iniciábamos una serie de programas de radio y, por supuesto, el primero fue Entre Café y Café. En esos programas, en los cuales buscamos nada más que la gente charle y piense y reflexione sobre las cosas que pasan, ha seguido y hoy es Café, Finanzas y Reflexión. ¿Qué podemos reflexionar en este momento del siglo XXI, casi terminando el 2017? Bueno, podemos ver algunas cosas, ¿no? Ayer fue reelegido el presidente de China, por un periodo más eligió nuevos colaboradores y se piensa, no hizo distinción como los anteriores, ¿quién va a ser su sucesor? Porque este es el último periodo que tiene el presidente. Sin embargo, como dijimos varias veces en este programa y hemos sostenido, China, China, nació como imperio y cambiándole la forma o las palabras políticas, sigue siéndolo y de esa forma se maneja. Eso es lo que tenemos que entender para entender el comercio y la economía mundial. Por otro lado, Trump y Putin también se manejan como líderes imperialistas y eso es lo que está instalado hoy en el mundo. Ese hilo conductor que nosotros tomamos como el café, como símbolo de la bebida que hace a la reflexión y a la amistad, ese es el mundo que está actual. Por otro lado, ayer Durán Barba, en una clara exposición, dice que la política hoy es más bien horizontal y para lo cual no hay que usar verbos cuando uno lanza una campaña política. Y acá entra otro tema cultural, cuánto conocemos nosotros de literatura, cuánto conocemos de lenguaje para poder hacer esto. A veces el lenguaje para nosotros es más fácil y lo transformamos en números. Y en esos números nos van dando, a veces nos van dando la razón. Hoy hay un artículo en La Nación del doctor Orlando Ferreres donde hace un comentario sobre la reforma impositiva que se acerca en algunos puntos o en muchos de los puntos se acerca a lo que nosotros decimos. Los impuestos, por supuesto, hasta ahora es el mayor problema que tiene la Argentina, más que las altas tasas de interés y más que el dólar bajo. Luego, cada uno de nosotros, por supuesto este es un programa horizontal, tiene su propia opinión sobre el respecto. Las reflexiones las dejamos a cargo de los oyentes.